Yie, yie, todo mundo en su viaje a los jorderos Cantineros, sírvame un trago, que esta noche hacemos tragos Whisky ron, ya sea aguardiente, necesito algo que me ponga en ambiente Hoy vamos a enfiestarnos, mal vamos a abortarnos Mañana de nada vamos a recordarnos, los problemas vamos a olvidarlos Y hoy vamos a enfiestarnos, mal vamos a abortarnos Mañana de nada vamos a recordarnos, la galaxia vamos a tomarnos Tomando como si el alcohol se acaba mañana, vamos a tomarnos to' lo de la semana Barra libre pa' su prima, su amiga y su hermana, en cintura me acompaña Juana En mi cuello la cubana, puro valenciaga y dolce gabbana Paso, trabajamos, la billetera está llena, con mi chusma en el VIP tomando bucana El envidioso solo nos critica, y no sabe lo que la vaina cuesta Para estar en la cima hay que escalar la cuesta, trabajé por lo tuyo, no envidie lo mío, guiasta Lo que pasó, pasó papi en el momento, mañana vamos a estar recordando el evento Mañana vamos a estar preguntando si es cierto, y la verdad no me recuerdo, son las reglas de esto Puro chatica con platica, fumando su motica, el fierro en la marica, afuera su motita Ella está tomando tequila, como loca está la huila, esperando la verde que la lleve a la cabina Y hoy, vamos a enfiestarnos, mal vamos a abortarnos Mañana de nada vamos a recordarnos, los problemas vamos a olvidarlos Y hoy, vamos a enfiestarnos, mal vamos a abortarnos Mañana de nada vamos a recordarnos, las galaxias vamos a tomarnos Fui loca la mami, dice que soy su daddy, entonces yo le digo vamos para el after party En la esquina en Limón 2000, estamos haciendo dinero como un marroquí O como un árabe, estamos en otro nivel, lo que tu no ves Si no te llamaron, es porque la chuma no quiere parquear con usted DJ y Dar, no nos pueden bajar, estamos en la elite como dice Star Muchos en nuestros zapatos quisieran estar, pero para correr primero hay que gatear Cantineros, sírvame un par, que el zarpe me voy a tomar Pásenme la cuenta que voy a cancelar, porque ya estoy bien pegado, después me voy sin pagar Y a todos estamos bien borrachos legalmente, no huevón Cordero Music, la marca papi, donde se crea puro hit Si me entiendes ya estas Brrr Madre, madre, se quedó dormido Madre, que la bala, guau Madre, soy muy pegado, negro Realmente no sé ni dónde estoy, lléveme al chante, madre